DJ Set up Keep your kids behind Keep your gun and stuff Keep your time Keep your time Keep your time and stuff Stand up and stay on my Keep your time and stuff Here we go, here we go, here, ho, jimmy Aquí en los sentidos todos digan We don't stop Baby, baila con los boobies de vida Esta noche la metrópolesa Esa fue esta que yo siento un despón Sobre la fiesta Debo decir, llegamos aquí Por la conquista Tenemos todo aquello que buscaban La calle vio no hacer un movimito Que no acaba así que todos Las manos en el aire Esta es nuestra fiesta Y no dieron ningún desayuno Así que todos Jugamos las manos en el aire Y así no se viene y me siento Por todo el espacio de aquí Hoy, 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 hoy vives Aquí en los sentidos todos digan We don't stop Baby, baila con los boobies de vida Esta noche la metrópolesa It's a play to be Come on Three, four, one, two, three Zy, one, two, three Más go de roja Three, four, two, three Zy, one, two, three Zy, one, two, three Diz a draw, one, two, three Zy, one, two, three ¡Gracias! 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 ¡Gracias!